lo del DLG se comenta por ahí yo vi una entrevista que tú hiciste por ahí que tú formaste a DLG con la intención de de como de sacar a Hubie como solista no, no, eso no fue intención te explico cómo fue la cosa primeramente era un proyecto de George Lamont que George Lamont, por eso escogí la canción de humoridad, porque lo cantó George Lamont en The K-Store y también la canción, yo recién entré en Sony y el piloto que hizo la traducción de ese tema en inglés para español, era el A-I-R entonces yo quería como que entrar por la puerta grande, sabiendo que el piloto tenía mucha influencia ahí, como A-I-R y toda la gente que estaba ahí yo dije déjame entrar con una canción de piloto para impresionar al piloto y se me hace más fácil entrar con un tema con un grupo innovador nuevo y era para George Lamont y James porque James grabó por la parte de George Lamont ¿no? entonces George Lamont, 20 cosas como que no mostró mucho interés y entonces al final yo tenía ya a Huey firmado que lo conseguí lo conocí es un talent show que yo y Adam Torres hicimos entonces y pasaron unos flyers en su high school y se lo entregaron a él y él fue a la audición básicamente ahí entró conmigo a trabajar conmigo pero de nuevo no estaba preparado para la batalla como solista o sea, para nada pero George Lamont tenía su nombre de nuevo yo quería entrar en Sony y meter un hit con algo establecido y George Lamont tenía su freestyle y tenía cosas como que no mostró tanto interés y yo le dije Adam que estaba trabajando Huey con Israel India mira Adam entrégale lo que cantó George Lamont porque había cantado el demo George lo cantó entrégale a Huey para que se lo aprenda no hablaba español y para que lo cante honestamente el tipo entró como la estaban en Puerto Rico con la India regresó a Nueva York lo entré del estudio y cantó el tema la cosa que hacía George Lamont en falseto lo hacía Huey full voice bro entonces yo dije wow, espera George tenía un falseto buenísimo pero Huey lo cantó a todas dos sin falseto y llegaba ahí arriba un remol y dos yo dije wow tiene voz de mujer como la India entonces yo dije wait a minute hay algo especial aquí y así surgió D.I.G. y James siempre estaba James era antes de Huey era James era James con George Lamont entonces era James con George Lamont si era James mira James yo no quiero meter trombones trombones trompetas yo quiero que en vez de un trombón entrar entra tú con un rap entonces él entró con su con su cosa de reggae y así nació el grupo nació con James y con George Lamont y George Lamont cantó no morirá y entonces para terminarlo nunca apareció en el estudio y dijo no, ok, yeah me canceló no sé cuántas veces yo dije I forget it entonces no le interesa y ahí fue que se lo mandó a Huey con la voz de George Lamont y se lo aprendió entonces entró al estudio y lo cantó no voy a decir que cantó mejor porque lo cantó George buenísimo pero Huey hizo la cosa que hacía George falsetto lo hacía a toda voz impresionante eso